Este es un gran éxito Tú me pides que te olvide, tú me pides que me aleje Sin embargo yo no puedo olvidarte, vida mía Tú me pides que te olvide, tú me pides que me aleje Sin embargo yo no puedo olvidarte, vida mía Tú me pides que te olvide, tú me pides que me aleje Y yo no puedo olvidarte, yo la ingrata Pasan días yo te extraño, pasan noches yo te sueño Pasan días yo te extraño, pasan noches yo te sueño ¿Cómo quieres que te olvide? No podré dejar de amarte Mi corazón es para ti, la tienda sigue por tu amor Yo te juro, vida mía, nadie te amará como yo Mi corazón es para ti, la tienda sigue por tu amor Yo te juro, vida mía, nadie te amará como yo Sí, sí Así Demetrio Payano Gómez Vamos Jar Jaria Ahí Ahí La bella perla de los Andes Tarma Eso José Ramírez Los amigos de Guari Así se baila Otra vez Así, así, así Eso Ey, ey, ey Suéltala Suéltala para que se defienda Dale 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 Dale